No estoy tomada así, soy todo el tiempo. ¡Alarme, hijo de puta! ¡Alarme, hijo de puta! ¡Alarme, monorrea! ¡Miráme! Esa es mi cara, hijo de puta, y se la pongo ante el puto. ¡Honorrea, hijo de puta! Esa se la pongo ante Facebook, ante Google, ante donde se le da puta ganar, porque esa soy yo. ¡Ay, sí! Me iba a dejar coger contra una cuadra, ¡Alarme, hijo de puta!